El Pleno de Comisionado de la Unidad de Política Limpia determinó en este último pleno del 29 de junio otorgar una prórroga de 45 días calendario, que tiene como techo hasta el 14 de agosto del presente, a fin de que los partidos políticos, como sujetos obligados de la ley, puedan entregar sus informes anuales de gasto ordinario. Estos informes, tal como los estipula el artículo 43 de la Ley de Política Limpia, los partidos políticos deberán entregar ante la Unidad de Política Limpia estos informes de gasto ordinario y es parte de los requisitos que los sujetos obligados tienen ante la ley, de manera que tienen hasta el 14 de agosto los partidos políticos para poder entregar ante la Unidad de Política Limpia estos informes. Si las medidas del gobierno son suspendidas en el marco de la pandemia, pues tendrán tres días hábiles para, después de la suspensión, para poder entregar estos informes. Así que los partidos políticos que también ya tengan estos informes de gasto ordinario pueden remitirlos al correo electrónico de la Unidad, que está en nuestra página web, o acudir a los contactos que ya tienen ante la Unidad de Política Limpia.